Hola, buenas noches. Yo soy Ivana y tengo pérdidas intermenstruales, aún tomando pastillas y detecté que me sucede cada vez que paso una situación de estrés o cuando termino de una discusión y la resuelvo, pero no sé por qué es eso. ¿Discusiones con quién? Eje y contigo de tres años, o sea, termina de escribir la tesis y pum, pérdidas. O pérdidas, se revolucionan las peleas, reconciliación, pérdidas. ¿Cómo fue tu paso de niña a mujer? ¿Tu padre aceptó tu feminidad? Creo que se esperó muchos años después. Bueno, por ahí viene todo. ¿Tu papá quería un varón? ¿Cómo? ¿Tu papá quería un varón? ¿Tu mamá? Creo que esperaba un varón. Bien, ahí están las complicaciones de las menstruaciones, precisamente porque es una solución, por eso son pérdidas. Pero de ahí viene todo, ¿eh? ¿De ahí viene? Exactamente de ahí. ¿De que te daba un varón? Sí, exacto. Gracias. Bien. ¿Habla con eso, con tu madre y tu padre? Sí, a ver, con tu mamá. ¿Con tu mamá? Sí, a ver, con tu mamá. Sí, bueno. Gracias. 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 Gracias.